Llegaron a territorio poblano los restos de los migrantes fallecidos en el extranjero por COVID-19. Son 103 urnas con las cenizas de hombres y mujeres que fueron en busca del sueño americano y que finalmente perdieron la batalla contra el COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en su mayoría son poblanos que residían en Nueva York, California, Pensilvania, Illinois y Canadá los que hoy regresan a la tierra que los vio nacer. En homenaje a ellos, en la entidad poblana se realizó una ceremonia luctuosa en la que entre rosas se les dio el último adiós. Las cenizas de estos poblanos serán entregadas en los domicilios de sus familiares para que puedan estar nuevamente en casa. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Joaly González, Azteca Noticias.